Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al día de aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todos los jueves vamos repasando diversos temas que están atravesados, por supuesto, en el marco de la pandemia y de la cuarentena. Una cuarentena que tiene ya como característica, digamos, haber terminado. No estamos en cuarentena, en realidad, por lo menos aquí en Mar del Plata. Digamos las cosas de alguna forma que sea más clara. Fase 3, que es fase 1, que meten presión. La verdad que todo bastante pobre, y la palabra pobre en este momento, de eso vamos a hablar un poco, es la que más duele en estos tiempos en cuanto al nivel de debates, al nivel de discusión. Y sobre todo es más preocupante, digamos, lo que estamos metiendo en esta olla en la cual se cocina la realidad, ¿no? Los distintos condimentos que vamos poniendo y que se van apareciendo. Nos asombramos, y por supuesto que nos duelen las cifras de pobreza y de indigencia, sobre todo, que se han conocido en las últimas horas, que no son más que una consecuencia. Pero todo es pandemia. Y todo pareciera ser cuarentena. Entonces quienes están en contra de una cuarentena que no existe, plantean que el problema es la cuarentena que ha impedido, ¿no? La versión oficial que más se ha escuchado del municipio de General de Porredón, por lo pronto, es que la culpa de estos niveles tiene que ver con la cuarentena. Desde la situación de los que están a favor dicen, sí, es la cuarentena, pero cuidamos la salud. Entonces, y la cuarentena no está. En el medio de todo esto hay muchísimas personas sufriendo. Pero digo, voy a tratar de describir algunas de las cuestiones que uno puede ver a simple vista, en el marco de este mapa que tenemos en el día de hoy. Hay una situación gravísima social. Gravísima, inexorable, desde todo punto de vista. Conocíamos los datos de la desocupación. Más que de la desocupación, o dentro de ese dato de desocupación que siempre hablamos, cuál es el número de desocupación o de desempleo, en realidad, el Partido General de Porredón, el conglomerado Mar del Plata Batán, la generación de puestos de empleo que se han destruido muchísimos empleos. Es decir, más allá de las personas que estén buscando empleo, se han perdido muchísimos puestos de trabajo. Y esta es una preocupación muy grande. A todo eso sumarle datos de pobreza que dan cifras que son lamentablemente históricas, ¿no? Ante lo que se está viendo. 250.000 personas en el Partido General de Porredón que están bajo la línea de pobreza. Más de 70.000 bajo la línea de indigencia. Esto es una preocupación muy grande que va apareciendo y que creo que tiene que ver con todo esto. Vamos a hablar, en este caso, en este programa del día de hoy, acerca de una situación puntual que tiene que ver con la educación y los docentes, también los trabajadores, y ver si hay paritarias también con relación a eso. Así que, si les parece, vemos a nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspicia en este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata. Dentro de este panorama que planteaba recién en el comienzo, la situación de la educación es la que más preocupa. Llevamos muchos meses, un año perdido en cuanto a estas cuestiones. Y uno plantea en muchos lugares o en muchos sectores la cuestión de lo educativo como una situación de los Zoom, si los chicos están bien o no, si llega o no la forma de educar a través de las nuevas tecnologías. Pero hay muchos otros, una gran mayoría, que también se componen de los otros grupos que mencionábamos recién, con la situación de pobreza, de indigencia, con la situación que se da relacionada con el marco del desempleo. Pero digo que quedan también fuera del sistema educativo y eso también nos hace preocupar acerca de un futuro no muy lejano con relación a estos temas. Entonces son distintas situaciones que se van sumando, como decía Doi, como condimentos a esta olla que se está cocinando en la realidad y que es preocupante. Y sumado a eso una desobediencia que se ha dado a las normativas. Es decir, hay cuarentena y estamos en fase 3. La verdad que no se ve. Si uno sale a la calle en la ciudad de Mar del Plata por lo pronto, y es lo que por lo pronto yo veo, está todo menos los chicos en el colegio. ¿Se puede volver a clase o no? ¿Se puede hacer todo menos el colegio? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, es una discusión que se está dando en distintos niveles, por supuesto, y que nosotros vamos a averiguar también un poco más de cerca. Porque una cosa es la educación privada, que también está en retraso de los pagos de los padres a las cuotas por la situación misma, que dentro de todo tienen un cronograma y en la mayoría de las casas hay una computadora o algún lugar donde puedan desarrollar la tarea. Y otra cosa es la educación pública. Está sufriendo graves consecuencias en los sistemas inicial, primario y secundario con relación a esto, más allá de otra cuestión que tiene que ver más con lo social, ¿no? Con la sociabilización, que es otro de los puntos esenciales de la educación para los chicos. Vamos a hablar de este tema, si les parece. Tengo un gusto de saludar al referente del SUTEBA regional, a Gustavo Santos Iván. Gustavo, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto verte a vos y a tu audiencia. Igualmente, Gustavo. Gracias por recibirnos. Bueno, en primera instancia una pregunta más general, digamos, y después vamos a ir desmenuzando cada uno, o puntualizando en algunos temas, digo, pero ¿cómo están viendo ustedes desde SUTEBA esta situación de la pandemia, y particularmente de la cuarentena? ¿Cómo lo están viviendo? No, mira, yo en principio comparto el análisis, la introducción que hacías vos con respecto a cómo la sociedad está impactando fuertemente esta situación de la epidemia en la sociedad argentina, en la sociedad marplatense, en donde estamos viviendo que estamos viviendo una búsqueda de fortalecer esas capacidades estatales que se han perdido producto de un gobierno que las había disminuido al máximo, ¿no?, el gobierno anterior. A ver, los números son lamentables. Creo que hay que, además de lamentarse por esos números, creo que hay que actuar fuertemente. Ya la Cepal venía advirtiendo en su último informe de abril de este año que la pandemia iba a afectar en forma profunda, aumentando la pobreza de millones de personas de 17 a 22 millones de personas en América Latina. Esto ya lo venía diciendo la Cepal. Y estos números que ha publicado el INDEC no escapan a esos valores, ¿no? Nosotros veníamos con una pobreza muy, muy fuerte en forma estructural y que con el efecto de la pandemia se ha actualizado y ha crecido 5 puntos y medio. Es grave. Es grave en términos como una sociedad marplatense como la nuestra, en donde ocupamos el primer lugar, lamentablemente, de desocupación. Y esto, evidentemente, impacta en las comunidades escolares, impacta en los trabajadores en su conjunto y también en los trabajadores docentes. Pero también tenemos muy en claro que es un estado diferente en el cual nosotros vamos a discutir paritarias, por ejemplo, aumentos salariales, discutimos protocolos, discutimos en las distintas comisiones técnicas paritarias lo que tiene que ver con el tema de los trabajadores. Pero también nos preocupaba fuertemente la situación del impacto de esto en las comunidades educativas más vulnerables. En este sentido, la provincia de Buenos Aires, la directora general de Educación Vila y el gobernador Kicillioff, el día de ayer anunciaron el inicio de un programa que tiene que ver con revincular a estos sectores que han quedado fuera del sistema educativo tradicional, producto de esta situación de aislamiento social. Gustavo, digo, en el marco de todo esto, la situación de los docentes ha cambiado en absoluto también en cuanto a su actividad, porque hablando del sector público principalmente, y por eso también lo dialogábamos con vos, Gustavo, ya la realidad no es tanto, más allá de que ya era difícil, teniendo en cuenta de esto que vos bien marcás, la cuestión de la pobreza estructural, las realidades sociales con las que se enfrenta un docente, digo, el docente ya es un rol mucho más social que incluso pedagógico en algún punto, o ambas cosas juntas, digamos, ¿no? Cuando estaban en aula, fuera de aula, es mucho más complejo aún, digo, ¿ha cambiado mucho la forma de trabajo o el enfoque que tiene el docente a partir de la pandemia? Sí, sí, se ha modificado muy profundamente, tanto desde la relación de tratar de mantener algún tipo de vínculo pedagógico, algún tipo de mantener la trayectoria con los alumnos, cosa que sabemos que también no era posible en muchísimas comunidades, porque, a ver, no solamente no estaban, no solamente estábamos enfrentando a situaciones estructurales de pobreza o de marginalidad, sino también no había ni siquiera un relevamiento de las condiciones tecnológicas o materiales, no solamente de los alumnos, sino tampoco de los docentes. El SUTEBA realizó, el 25 de junio, hizo una presentación de una encuesta que hicimos en toda la provincia de Buenos Aires, en los 135 distritos, el SUTEBA junto con el IDESBA, que es el centro de investigación de la provincia de Buenos Aires, de la CTA, una encuesta sobre cómo se había modificado en el contexto del aislamiento social preventivo obligatorio, las condiciones de trabajo de los docentes. Bueno, los datos son, que resaltan esta feroz desigualdad que vino a poner en superficie esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, que el 78% de los docentes es el principal sostén económico, que hay un 58%, aparte de que vieron de los docentes reducidos sus ingresos. Pero, por otro lado, se aumentó aún más la carga de trabajo, por ejemplo, un 57% de los docentes han tenido un aumento de más de 6 horas semanales extras en su tarea. Esto, perdón, Gustavo, para desglosarlo un poquito, me parece que son números que son muy interesantes. El 78%, o sea, casi el 80% de los docentes son el principal recurso que tiene su familia. Exactamente, exactamente. Digo esto porque cuando se discuten los números, ¿no? Muchas veces hablamos, bueno, el docente, 4 horas, no sé. No solamente que es tan importante discutir ese número porque es el principal sostén, sino que además ahora con muchísima más carga horaria. No, no, seguro. Y sabés que es bueno lo que estás diciendo, porque también esto pone en superficie el trabajo no visto por la sociedad, que es el trabajo que el docente realiza en su planificación pedagógica, y después la evaluación de esa planificación que previamente se había realizado, que es todo trabajo que se hace en los hogares. En un sector del trabajo en donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres y que son cabezas de familia y obviamente de este sostén. Pero si vamos en cuanto a la mecánica del trabajo, a la característica del trabajo en sí, en contexto de aislamiento social, en cuanto a los dispositivos tecnológicos, el 56% de los docentes tienen una computadora para uso exclusivo de ellos. El resto no lo tienen. Es decir que también comparten los elementos tecnológicos junto con el marco de la familia o con sus hijos para otras actividades escolares. Y en cuanto al lugar de trabajo, que es un lugar, hoy se ve esta cuestión de cómo en un lugar, en una casa, se necesita un espacio para el trabajo, el 50,9% solamente de los docentes tienen un lugar exclusivo para esa tarea. Es decir que este relevamiento pone en superficie también la situación de los trabajadores docentes. ¿Con qué realidad se encuentra? Bueno, he escuchado a varios docentes que me han contado de distintos lugares, de escuelas públicas, que hasta incluso están usando sus propios vehículos para ir a ver la situación de algunos de sus alumnos, digamos, o que han sacado fotocopias de ellas mismas de su propio bolsillo para poder llevarle los módulos a distintos chicos. ¿Esto está ocurriendo de esta manera? ¿Son simplemente algunos ejemplos aislados? ¿Cómo está viviendo esa situación? No, no, es así como vos les decís. Hay escuelas en donde, por ejemplo, a los alumnos no tienen conectividad o no tienen acceso directamente, entonces los directivos se están haciendo, los docentes enviamos las actividades que luego se imprimen por parte de los directivos y se entregan en mano en determinado día y la familia, los alumnos van a buscar esos materiales de estudio para mantener una cierta continuidad pedagógica. También es cierto, también es cierto que los cuadernillos, tanto de la provincia o de Nación, que han venido y se han venido sistematizando su entrega, que se hace en entrega también cuando se hace el servicio alimentario escolar, en el caso de Mar del Plata, una vez por mes, hay una inversión muy grande en la provincia de Buenos Aires, bueno, se juntan estos dos elementos, el bolsón de comida y los cuadernillos pedagógicos, pero sí es toda una tarea que los docentes están llevando, que no han interrumpido en ningún momento y que precisamente nosotros estamos pidiendo, en el caso de la... Hoy vamos a discutir con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, un segundo encuentro en la Comisión Técnica Salarial, le estamos exigiendo una propuesta salarial al gobierno y en este sentido estamos reclamando un reconocimiento por el uso de los recursos tecnológicos y la conectividad utilizada durante este proceso. Seguramente. ¿Qué es lo que están pidiendo de propuesta desde los gremios? En primer lugar, un incremento salarial que esté por arriba de la inflación, la incorporación de sumas al básico, es decir, que impacte en toda la escala salarial y que aporte tanto para los activos como para los jubilados, una equiparación de las asignaciones familiares con la provincia de Buenos Aires, y bueno, esto que te estoy diciendo, un plus de reconocimiento por el uso de la conectividad, de datos e incluso de compras de material tecnológico para mantener la continuidad. ¿Cuál es la respuesta que obtienen? Teniendo en cuenta que hemos visto en los últimos tiempos algunos conflictos, algunos muy fuertes, por ejemplo, de policías, que está por fuera incluso de la cuestión, porque no hay gremios, digamos, en ese aspecto, pero se ha visto que ha sido muy complejo, que ha tenido que utilizarse otros recursos de otros estados de coparticipación, en este caso que le han pasado de capital a provincia para poder sustentar ese aumento. ¿Cuál es la respuesta teniendo el gobierno bonaerense en cuanto a la propuesta que ustedes piden? No, en primer lugar, a ver, nosotros entramos en un momento de negociación, nosotros valoramos profundamente los espacios de negociación, tanto a nivel nacional como provincial, recordemos que una de las primeras medidas que toma Mauricio Macri en el segundo año de su gobierno es eliminar la paritaria nacional, cosa que generó la situación durante todo el periodo del gobierno de Macri en cuanto a lo que fue la fuerte desinversión en cuanto a política, todo tipo de política salarial, educativa, en el gobierno nacional. Al asumir el Fernández, el gobierno nacional, lo primero que hace también es reinstalar esta paritaria que estaba por ley. En el caso de la provincia, hubo una continuidad de las paritarias, pero obviamente nosotros veníamos negociando con un gobierno que había decidido no solamente achicar el Estado, sino reducir en un 27% el presupuesto en la provincia de Buenos Aires destinado a educación. Y peleábamos directamente, empatar con la inflación, era imposible discutir aumentos salariales durante la gestión anterior. Y este gobierno, nosotros acordamos una paritaria en el mes de marzo que nos posibilitó ya no utilizar la cláusula de gatillo, sino una cláusula de garantía, en donde ya no solamente matábamos a la inflación, sino que además ganábamos algunos puntos. Recordemos que el primer semestre la pauta inflacionaria fue de cercano a un 13,6%, y el aumento promedio de los docentes en este primer semestre fue de un 17,5%. La idea es volver a discutir en estos términos, si bien ya hubo una primera reunión en donde expusimos nuestra fuerte preocupación de que el gobierno provincial hoy no haya llevado, la semana pasada, pero no haya llevado una propuesta concreta, hoy nos están convocando para hacer una propuesta y de eso se pondrá a consideración. Seguramente. Pregunto, porque, a ver, un poco de lo que decía al comienzo, uno ve Mar del Plata y General Cambiando de Tema, ¿no? Mar del Plata, o por lo menos lo que uno puede ver aquí en el Partido General Porredón, es que la actividad es prácticamente normal en todos los rubros, empezaron con una protesta la japonesa del sector de la construcción, se los habilitó y después todo el mundo protesta, el gobierno municipal diciendo, bueno, no nos vamos a entrar en contra de la protesta de nadie, entonces es una forma de habilitar igual, más allá del tema laboral o comercial o industrial, la gente circula por las playas y las plazas sin ningún tipo de control. Digo, ¿por qué no las clases? Una de las primeras preguntas que uno empieza a hacer es, digamos, estamos ante una no cuarentena en Mar del Plata, evidentemente, no hay fase 3, digamos, en algún punto, alguno va a tener que reconocer que estamos fuera de cualquier tipo de fase, más allá de lo que se diga o no se diga, más allá de lo que se... Digo, hay una desobediencia por lo pronto y una falta de control que hace que la ciudad esté en un movimiento casi normal sin clases. ¿Está bien o está mal que estemos sin clases? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que son cuestiones diferentes, pero que en algún punto se encuentran. Es cierto lo que vos estás planteando, que hay una especie de desobediencia social, que también es preocupante en cuanto que no se vea el Estado en términos de políticas de autoridad, ¿no? Y no estoy hablando de... Estoy hablando de consensos, de acuerdos, fundamentalmente, entre aquellos que están conduciendo el Estado marplatense y que no pareciera que hubiera. Con respecto a las cuestiones económicas, me parece que lo que está atravesando Mar del Plata es grave, tiene una cuestión estructural, pero que no hay respuestas firmes desde el gobierno municipal para superar las mismas. Vamos a ver, desde las centrales sindicales estamos planteando la necesidad de crear un Consejo Económico y Social fuerte, una mesa de diálogo entre los distintos sectores. Esto no se está viendo, la cuestión del municipio son aisladas. Y de controles, bueno, controles ni hablar. En este contexto, en este contexto, Mar del Plata, pasa una fase 3, pasa una fase 3, en donde los crecimientos no son solamente casualidad, sino que tampoco, creo que hay que tomarlo muy seriamente. Hay que tomarlo muy seriamente. Las escuelas de Mar del Plata, tanto las municipales como las provinciales, no están en condiciones, en términos de infraestructura, por ejemplo, para tener una apertura semi-presencial o presencial con esta cantidad de contagios que está teniendo Mar del Plata, mucho más que en otras provincias del país. Es alarmante lo que está sucediendo en Mar del Plata. No hay ningún tipo... Nosotros estamos discutiendo con la provincia de Buenos Aires en términos sanitarios y educativos, protocolos fuertemente, que van a ser fuertemente pedidos y con controles estrictos para que haya una primera vuelta cuando el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires así lo plantea. Lo plantea. Ahora, no estamos viendo esas medidas en el caso de Mar del Plata. O sea, por más que la provincia o la Nación y las provincias decidan volver a clases, en Mar del Plata no se podría. No, a ver, la provincia de Buenos Aires ha sido muy claro el equipo que se ha conformado entre la Dirección General de Escuelas y especialistas de salud. Que la solución es epidemiológica. ¿Bien? Pero esa solución epidemiológica no va a ser todo igual para todos los distritos de la provincia de Buenos Aires porque es cierto que hay distintas realidades. Ahora, nosotros estamos en una situación similar a la del conurbano marplatense tanto en términos de infraestructura escolar como de cantidad de población y complejidad del sistema tanto educativo como de salud. Pero también pero también pertenecemos en el caso de la provincia de Buenos Aires al sector de Lamba en cuanto al crecimiento de los casos. Incluso ya lo hemos superado. Pero digo, en Mar del Plata las decisiones no van a venir de forma unilateral para toda la provincia sino que van a ser contemplados en espacios, en mesas de debate y discusión pero van a ser en última instancia las comunidades territoriales. Me parece una decisión muy acertada de la provincia y que nosotros venimos pidiendo que no sea el organismo provincial el que decía dónde sino que sea la comunidad misma que sepa porque abrir espacio las clases en forma semi presencial una semi presencialidad o esa burbuja de la que habla el ministro Trota para eso necesitas equipamiento para necesitas materiales para necesitas infraestructura y hoy por hoy no lo hay y el municipio solamente un dato el municipio había firmado antes de la epidemia antes de la aparición del aislamiento social había firmado con la provincia de Buenos Aires en el verano un convenio en el cual se hacía cargo del arreglo de 18 escuelas provinciales al día de hoy lleva ejecutado solamente 3 es decir un 18% ha recibido en todo desde el principio de año hasta el día de hoy 250 millones de pesos para ser puestos en infraestructura escolar no ha hecho y la normativa plantea que por lo menos la mitad tiene que ser destinada a esos fines no lo ha hecho al día de hoy ni siquiera ha respetado ese convenio no digo la situación es compleja Mar del Plata Gustavo gracias por estos minutos y bueno seguiremos en contacto a ver cómo avanza todo esto no, gracias a vos y gracias por la comunicación un abrazo hasta pronto Gustavo Santos Ibáñez referente regional del SUTEBA en relación a esta situación que se está viviendo con la educación principalmente del sector público Unión Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata San Luis 2548 Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda pagar facturas y hacer reclamos cada vez más fácil WhatsAppea con Edea Agéndalo 2236 34 33 32 Viajar en colectivo te conviene Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas La nueva línea gratuita de atención al usuario 0800 333 0701 Viaja asegurado Viaja tranquilo Subite a los colectivos de Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros Compromiso y responsabilidad profesional Al servicio de la comunidad ¿Quieres ser proveedor de obras sanitarias? Si te inscribís en nuestro registro de proveedores podrás participar de todos los procesos de contratación y compras de bienes y servicios gestionados por la empresa Podés realizar el trámite en forma virtual y en pocos pasos Ingresá en www.osmgp.gov.ar y seguí las instrucciones Te invitamos a ser parte Obras Sanitarias Municipalidad de General Pueyrredón Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata 25 de Mayo 4135 Poyetos afiches formularios continuos libros revistas periódicos impresos comerciales y sociales Tenés que imprimir Del Plata La Imprenta Tradición Gráfica Marplatense Nuevo bloque Como ustedes ya saben vamos a hablar de economía con el licenciado Roberto Ortega quien ya saludamos Roberto ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te va Nicolás? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien por suerte Roberto Bueno bien dentro del marco un saludo habitual no tradicional y ya estándar del todo bien o estamos bien porque en realidad la situación marca una realidad muy crítica para General Pueyrredón Sí a ver la semana pasada el INDEC informó que había 26 puntos de desocupación en Mar del Plata y el día de ayer se informó de que alcanzó el nivel de pobreza a 38.6% y el nivel de indigencia al 12% son los números más altos que tiene Mar del Plata desde el 2003 ¿Está bien? excepto un par de años que no se midió pero que tampoco estaban tan altos así que podemos mirar tranquilamente que la última vez que estudiamos un nivel de pobreza tan alto fue en el 2003 lo cual significa dos cosas primero que hay cerca de 250.000 personas en Mar del Plata en situación de pobreza pero lo más preocupante es que en el último año la indigencia que es aquella persona de que no llegan a cubrir sus necesidades alimentarias se duplicó pasamos de 38.000 personas a cerca de 77.000 es decir que en Mar del Plata hay cerca de una persona cada 10 habitantes que está sufriendo lo cual es un número realmente preocupante ¿no? para la situación social y que va a tener que digamos y que no tiene perspectivas de mejorar en el cortísimo plazo lo más probable es que el desempleo tiende a ceder a medida que se vayan abriendo las actividades pero que la pobreza sea algo más estanco ¿está bien? porque lo que acá hay en la pobreza son dos variables que estamos mirando una obviamente si la gente tiene o no tiene empleo pero la otra es la cantidad de ingreso que tiene los ingresos en la Argentina vía la inflación por un lado y vía que no hay paritarias por el otro o casi no hay paritarias por el otro están disminuyendo independientemente de que tenga su noticia de desempleo con lo cual uno tendería a pensar de que digamos el problema del desempleo no va a bajar a números lógicos pero si va a bajar a números más razonables de estos próximos meses pero que el nivel de pobreza del segundo semestre va a seguir estando muy alto respecto digamos a la media histórica del tema real Estamos hablando del primer semestre Roberto es decir que esto incluye el verano marplatense que si hubo actividad Exactamente esto incluye los tres meses del verano y así todo digamos el golpe fue terrible y lo que primero debería pensar digamos hoy tanto el gobierno provincial como el municipal es empezar a buscarle la vuelta para que se pueda trabajar con protocolos pero que se pueda trabajar Si uno se pone a pensar en lo que pasó junio julio y agosto evidentemente no se puede ser muy optimista de cara a futuro tampoco No, no por eso te decía que lo más probable es que el nivel de pobreza y sobre todo el de indigencia se mantenga alto porque no solo no se está trabajando porque todavía hay mucho estamos en fase tres ya no me acuerdo en qué fase estamos pero estamos en una fase que todavía no se puede por ejemplo abrir locales comerciales y esto tendría que empezar a menguarse pero aparte están bajando los ingresos de la población no es solamente que no recibís plata porque no trabajás sino que aquellos que trabajan están recibiendo en términos generales menos ingresos que los que recibían hace un año en términos reales entonces las dos cosas presionan sobre el nivel de pobreza y indigencia y esto es un tema que digamos rápidamente va a haber que tomar cáncer en los puntos porque es insostenible tener uno de cada diez personas con hambre en una ciudad y casi uno de cada casi cuatro personas digamos en nivel de pobreza seguro gracias Roberto hasta la semana que viene no por favor hasta la semana que viene Roberto Ortega y la economía no tenemos más tiempo los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata que tengan una muy buena noche y gracias por acompañarnos chau Iniciaron este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica UTE El Libertador Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata Unión Trabajadores